Bienvenidos a este vídeo tutorial de Tractor Control S8, la nueva controladora buque insignia de Native Instruments que tanta polvareda ha despertado en internet y en las redes sociales. Antes que nada voy a hacer una breve introducción sobre las novedades que aporta este nuevo modelo de controladora. En la parte central tenemos el mezclador, vemos que la controladora es más grande, significativamente más grande que las que estamos acostumbrados a ver de Native Instruments, Tractor S4 y S2, aquí tenemos más espacio para trabajar. En la parte central tenemos el mixer, el mixer es un mixer clásico totalmente convencional y los controles nos sonarán perfectamente si hemos utilizado las otras controladoras. Vemos que la placa frontal es extraíble para poder cambiar los fads o componentes, cosa que seguramente no será necesaria puesto que Native Instruments ha patentado un sistema en el cual la pista de los potenciómetros está invertida, es decir, va hacia abajo, con lo cual estamos seguros de que de caída de pequeños líquidos o cualquier tipo de inconveniente que podamos tener pues no se va a ver afectada la calidad de control de los potenciómetros pero aún así tenemos esta posibilidad. Vemos también que la parte frontal al ser este mezclador un mezclador que puede funcionar en modo stand alone, es decir, permite la conexión de fuentes analógicas y la mutación entre las pistas de tractor y esas mismas fuentes. Tiene controles de asignación del crossfader a cada, perdón, de los faders al crossfader, podemos dejar desactivado o podemos asignar al lado A o al lado B en cada uno de los cuatro canales. Vemos también que tenemos una curva de ajuste para el crossfader. Vemos también que disponemos ahora de dos salidas de auriculares, una en jack de un cuarto de pulgada y la otra en formato mini jack, lo cual puede ser de una utilidad tremenda en el caso de que nos olvidemos el típico adaptador, nos puede sacar de un apuro e incluso podemos dos personas estar trabajando a la vez escuchando la señal de monitorización. Ya yendo un poco más a la parte de arriba, vemos que los controles de monitorización, el balance entre la mezcla y la señal de QE y el volumen general de monitorización que antes estaban en la parte delantera ahora están en la parte central, lo cual es una configuración mucho más estándar. Vemos también un mando que nos permite variar el tempo general de la sesión para dar un poco más de energía y vemos también el mando que nos permite controlar el volumen de monitorización de cabina, totalmente independiente del volumen de monitorización de sala. Ya en la parte de arriba tenemos la asignación a efectos, tenemos los cuatro controles de ganancia, el snap y el QE y tenemos también el botón que permitirá con una simple pulsación conmutar entre la recepción en el canal de una fuente analógica externa o la recepción del reproductor que tengamos en ese momento. Hemos de decir que el cambio se produce, el cambio es instantáneo, es decir, podemos estar cambiando entre reproducción de fuente externa sin ningún tipo de glitch ni de ruido en absoluto. Ya por la parte trasera nos encontraríamos los conmutadores de fonolínea y las cuatro entradas estéreo con conectores no balanceados RCA para conectar tanto platos como reproductores de CD. Y una vez más repetimos que el mezclador es un mezclador que funcionaría sin el ordenador conectado. Podríamos simplemente utilizar fuentes analógicas y estar mezclando. Lógicamente las partes laterales aparecerían completamente apagadas y sin funcionalidad ninguna y es cuando conectamos Tractor cuando todo se despliega en su máxima funcionalidad y es lo que vamos a ver a continuación. Haremos una descripción de todo el panel trasero que ya hemos iniciado explicando que tenemos los conmutadores de fonolínea para cada una de las entradas. Tenemos también la posibilidad de conectar los cablecitos de tierra de los platos en el caso de los que los usáramos. Disponemos de dos entradas de micrófono que son asignables a cualquiera de los canales en la combinación que queramos. Disponemos de tres tipos de salidas no balanceada de mezcla principal, balanceada de mezcla principal con conector profesional XLR de salida a más 4 dB, totalmente profesional. Después tenemos jacks balanceados para los monitores de cabina, la salida boot out. Y ya para terminar tendríamos el interruptor de encendido y apagado, el alimentador. Hemos de decir que en el caso de esta controladora al ser un aparato realmente de gran consumo no es posible la utilización sin el alimentador conectado, el cable USB y los conectores MIDI de entrada y de salida que nos permitirían hacer cosas muy importantes como son sincronización tanto maestra como esclava con equipos externos, por ejemplo con machine, con Ableton Live o con el tipo de equipo que quisiéramos y también usar a través de la salida MIDI out a controlador a control S8 como controlador MIDI de cualquier tipo de software que queramos. Os describo ahora un poco la sección de control, la interesante sección de control y que es la que aporta más cambios con respecto a lo que conocíamos y luego Turco pasará a demostrarlo con música para que veáis un poco su funcionalidad. Ha levantado mucha polvareda porque vemos que uno de los componentes establecido como necesario o imprescindible por los DJs que es el jogwheel ha desaparecido. También hemos de decir que conjuntamente con la controladora tienes acceso a tu licencia de tractor scratch por lo tanto podrías conectar unos reproductores o unos platos y hacer servir el pitch y el jogwheel que en cada momento te convenga o simplemente prescindir de él. En sustitución de ese componente tan importante tenemos una tira que ya habíamos visto, un touch strip que ya habíamos visto en control X1 en la versión 2 pero que nada más tocarlo ya te das cuenta que es de un tacto muy suave y un poquito más de calidad por lo tanto el control está asegurado con la sensibilidad necesaria. En la parte de arriba tenemos la clásica sección de control de efectos que ya conocemos de otras controladoras S2, S4, etcétera. Un botón de selección de efecto, los cuatro botones para modificación de los parámetros que como podemos observar son táctiles de manera que simplemente acercando el dedo en la pantalla se nos muestra el nombre del parámetro, el nombre del efecto y el valor que tienen cada uno de los cada uno de los parámetros y los cuatro botones también de los cuales pues ya sabemos su funcionalidad y estamos acostumbrados porque lo hemos explicado en otros videotutoriales de Jotractor y todo el mundo puede acceder a ese contenido. Pasamos a la pantalla que tiene una serie de botones específicamente para controlar la funcionalidad de la pantalla y un botón muy importante que es el botón de browse en el cual al hacer una pulsación entraremos a la visualización de nuestras listas de reproducción para escoger la música que queramos cargar. Con el botón back navegaremos hacia atrás en las carpetas y con pulsaciones navegaremos hacia adentro en las subcarpetas que tengamos. Más hacia abajo tenemos la sección que sería una especie de mezcla entre un un x1 y un f1, básicamente sería eso y donde también encontramos componentes que nos son muy familiares, es decir, los potenciómetros de control para una serie de funciones que Turco nos enseñará después, tenemos los potenciómetros de control de los volúmenes de cada uno de los slots de los remis decks que también podéis ver cómo funcionan en los otros vídeos de la colección, la activación de cada uno de los samples en cualquiera de sus modos, el touch strip y el control de reproducción. Para conmutar entre usar el reproductor A o usar el reproductor B tenemos este botón que se ilumina en diferente color para que sepamos lo que estamos haciendo y luego aquí tenemos una serie de botones llamados hot cue, loop, freeze y remix con los cuales podemos producir determinados efectos sobre la música. Algunos de ellos son por primera vez vistos en Tractor Pro, pero ya se habían visto en Tractor DJ para iPad, por ejemplo, la función freeze que ahora Turco nos demostrará. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Roque ya nos ha introducido un poco a lo que es el nuevo Control S8. Lo que voy a hacer ahora es ver cómo aplicarlo a un flujo de trabajo estándar y cómo ir cargando canciones, remis decks y ir aplicando distintos efectos y funcionalidades del nuevo S8. Ok, pues vamos a utilizar un flujo de trabajo estándar. En este caso voy a utilizar el canal A y B como tracks decks y el canal C y D como remix sets. Lo que vamos a notar es que podemos obviar completamente de lo que es la pantalla del ordenador gracias a las nuevas pantallas que adquiere el S8. Vamos a comenzar cargando un track con el motor de Browse, presionándolo. Los que están familiarizados con el X1 se darán cuenta que es lo mismo. Aquí accederemos a todo lo que es nuestras nuestras canciones, nuestras track collections, playlists, etc. Entonces vamos a ir a las playlists, vamos a elegir cualquiera de las que tengamos predefinidas ya y vamos a cargar un track. Tenemos que asegurarnos que estemos en el track correspondiente al que sea un track deck, en este caso el A, para intercambiar entre el A y el C simplemente con el botón este deck podemos ir conmutando. Aquí en la pequeña pantalla nos lo va indicando también. Entonces estamos en el indicado y volvemos a aplicar y ya hemos cargado el track. Vale. Me respeta los Que Points que por ejemplo en este caso ya tenía asignado 1 y estaba marcado el número 2. Vale. Pero bueno voy a proceder a ejecutarlo directamente desde el comienzo. Seteo el BPM. El BPM se me seteo al del track original y lo voy a reproducir. Vale. Entonces vamos a cargar un Remix Set en este caso. Vamos de nuevo al Browse. Tiramos hacia atrás. Podemos ir navegando por nuestra colección. Los Remix Set están ubicados dentro del track collection. Elegimos. Vamos a elegir uno. Tengo uno de percusiones aquí. Lo que tengo que hacer es no olvidar cambiar al deck C. Seleccionar que se va a cargar en el deck C. Entonces le voy a cargar. Y ahí lo tenemos. Vale. Entonces bueno. Vamos evolucionando con el tema. Tenemos este botón aquí que es muy útil. Lo que nos va a hacer es hacer como un preview de los dos tracks. Vale. Como se puede ver la parte superior indica todo lo que es el track en general y luego en detalle. Y aquí en esta pequeña partecita donde dice C. Podemos ver la primer tira de lo que serían los Remix Set. Vale. Entonces vamos al C. Y vamos a disparar. No nos olvidemos de que tiene que estar subido el fader correspondiente al slot en cuestión para que se pueda reproducir. Si no, no llegaría la señal. Vale. Ahí escuchamos. Paso al modo compartido de los tracks y puedo seguir implementando más elementos. En este caso son elementos rítmicos. Algo interesante que tenemos, por ejemplo, es a la hora de poder trabajar con los pequeños Remix Set. Poder ir aplicando filtros, cambios de pitch e incluso enviar efectos a cada uno de los nichos. Muy bien. Entonces vemos cómo esta función FXend es muy útil a la hora de solamente querer activar un efecto sobre uno de los nichos. No sobre todo el Remix Deck completo. Vamos a escuchar cómo suena aplicado a este. En este caso es un Franger. Ahí está. Se note bien la diferencia. Lo voy a mostrar aquí. Como solamente aplica a lo que sería el slot este del medio. Vale. Ok. Lo mismo también si queremos, por ejemplo, hacer variaciones de pitch. Activamos. Ahí estábamos. Como podemos ver. Lo bueno de estas pantallitas, por ejemplo, los que son usuarios del F1. Por ejemplo, este tipo de funciones había que hacerlo igual apretando la función, luego el slot era un poquito más complejo ahora es como que se simplifica todo y aparte tenemos la opción de ver gráficamente la cantidad de por ejemplo de variación si es un semitono o dos lo que sea con el indicador de pantalla es mucho mucho más simple de poder saber dónde dónde estás parado bueno muy bien ahora para seguir graficando otras funcionalidades vamos a cambiar de track vamos a buscar uno que melódicamente sea más rico para poder aplicar unas variantes vamos a ir a track collection en playlist ahí está, lo tenemos bueno como podemos observar en la sección de hot cue me va a marcar todos los que yo ya tengo predeterminados e incluso puedo agregar nuevos puedo yo bien hacerlo esto mediante la reproducción mientras lo estoy escuchando o puedo hacerlo preparándolo previamente como trabajo previo entonces para desplazarme entre a lo largo del tema la banda esta de desplazamiento si picamos el botón shift podemos desplazarnos digamos de una manera más más rápida vale puedo ir buscar el punto en cuestión luego ir hilando más fino y marcar un nuevo ecu point y ahí lo determino vale esto lo puedo hacer previamente o sobre la marcha que estoy reproduciendo lo marco para la próxima vez que quiera utilizarlo la sección de loops la sección de loops lo que me hace es por defecto me asigna cuatro medidas de loops voy a reproducir y lo voy a mostrar directamente así era al principio si paso a la sección de loops acá veremos que directamente acá me asigna un loop de un bar medio un cuarto y un octavo esto a la vez conjugado con la función flux mode me da mucho juego esto lo tenemos también en las nuevas versiones del s4 ya incorporado incluso vale es el juego que nos da el flux mode y aquí tenemos un beat jump que también viene por defecto eso lo podemos setear en el controller manager que determinen cuánto cuántos beats queremos que se adelante o hacia atrás vale luego pasamos a la sección freeze vamos a determinar un loop por ejemplo vamos a ir un poquito hacia atrás ahora hacia la parte de melódica para que se pueda notar mejor vale vamos a hacer un loop aquí 16 lo fixamos estos estos los usuarios de tractor dj de la versión para ios de tractor estarán un poco más familiarizados porque es una función que se importa desde esa versión vale entonces podemos ver cómo jugar con esto podemos aplicar filtros también salimos de la función y podemos seguir agregando el elementos para enriquecer algo muy 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 importante también destacar mucho es que al tener el controlador tantas funcionalidades podemos acceder al uso de las cuatro secciones de efectos algo que es bastante útil vale es como básicamente poder tener el control de lo que serían dos unidades de x1 también dos f1 vale porque podemos ir alternando entre distintos remix decks vale y la función de efectos por ejemplo vamos a hacer asignarle desde aquí podemos asignar por ejemplo un flanger aquí le vamos a dar bueno aquí tenemos un flanger también vamos a cambiarlo vamos a poner un delay ahí lo tenemos ahí aplicado dos y para aplicar los otros dos siguientes vamos aquí para activarlos si bien vemos que aquí tenemos que aquí tenemos un solo dos botones vale para pasar a la activación del efecto 3 y 4 simplemente tenemos que presionar la tecla shift y estaremos activando los efectos 3 y 4 vale vamos a tirar un poquito el track hacia 3 así lo graficamos y podemos ver como tenemos control total sobre las cuatro unidades vamos a activar el 3 vamos a activar el 3 vamos a activar el 3 tenemos un efecto en cadena en este caso y lo mismo con el 4 vale y lo mismo con el 4 vale muy bien vamos con un par de funciones más que tiene como novedad la control s8 una función muy interesante es la de edit lo que nos permite esta función es editar la rejilla vale desde aquí podemos determinar donde queremos que comience vale en el caso de que el track no haya sido analizado bien a tempo o porque hay alguna variación rítmica si bien porque fue ejecutado en vivo o si nosotros queremos darle justamente esa pequeña variación para darle un toque de humanización no lo podemos hacer de esta manera o si no también con este botón al darle cuatro veces vamos a marcarle mediante la función de tap tempo el beat justo que nosotros queramos determinar vale vamos a mostrar la función capture que es muy interesante es aplicable a los remix decks y nos permiten crear nuestros pequeños loops para luego utilizarlos en futuras canciones vale entonces vamos a reproducir la canción el largo del bucle que voy a capturar lo determino desde aquí vale en este caso de cuatro presiono capture y ya lo tenemos ahí como pueden escuchar se está superponiendo con la base si quito la base original quedará capturado está perfectamente sincronizado a tiempo con el resto de los loops y de esta manera lo que puedo hacer es ir configurando yo mis propios remix sets y puedes seguir construyendo librerías para utilizar en futuras mezclas y en distintas canciones muy bien esperamos que os haya gustado este vídeo introductorio sobre el control s8 que turco nos ha ido diseminando parte por parte Creo que queda super claro que es un controlador, es un salto a nivel de calidad, los componentes que habéis podido ver, las pantallas y toda la botonería en general, es una mesa de mezclas stand alone y es un híbrido que sería equivalente a 2X1 más 2F1 más una mesa de mezclas con su licencia Scratch. Y eminentemente un controlador creativo, es una máquina para el DJ que lleva la creatividad como bandera, el que quiere, no se conforma con poner una canción detrás de otra, sino que quiere llevar más allá el remixing en directo, el utilizar sus propios trocitos de canciones, sus preproducciones y llevarlas al directo. Sí, totalmente de acuerdo Roque, con lo que comentabas, el tipo de calidad de componentes, el tacto de los faders, de los potenciómetros, se nota que hay un salto cualitativo bastante importante. Algo también que he podido ver es que es un aparato que es bastante colaborativo, el hecho de poder usarlo entre dos personas hace que sea bastante fácil, porque cada uno trabajar con su pequeña pantalla, con un canal y con la posibilidad que dan los remixing podiendo disparar una cantidad importante de muestras, a la vez agregando efectos a eso, fácilmente se podrían repartir dos canales cada uno y entre dos personas ir construyendo a una sesión muy interesante, divertida, innovadora. Y bueno, creo que también han querido apuntar un poco por ese lado, incluso por el hecho de poner dos entradas de headphones, creo que un poquito también se puede utilizar eso. Gracias.